Que hay dos grupos que se hizo un compromiso el año 2021, que este año iban a recibir su apoyo, las tarjetas, pero eso hasta ahora no hemos tenido respuesta. Hay compañeros que ya recibieron su tarjeta, pero tampoco tienen su, no han salido su pago, pero ahora nos dijeron que para, después de la veda electoral, a 15 días de la veda electoral, se va a reanudar eso. Pero la inquietud de los compañeros de los dos grupos, uno que se llama Cosechawi, otro que se llama Misado Nefechi, uno de la séptima sesión y otro de Álvaro Obregón, el compromiso es que saliera su pago. Este año, pero nadie, ninguno de ellos no ha sabido su pago.